Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Hoy vamos a invitar a nuestros amables oyentes a que se conecten con las mariposas. Y al mismo tiempo entraremos en este mundo de colores, de vuelo, de belleza. Ahora, imagínense ustedes, amables oyentes, un mariposario o un lugar lleno de mariposas. Aquí está Marianne, Juliette y Vanessa. Con ellas vamos a entrar en este mundo mágico del vuelo de las mariposas. Nuestro oxígeno, por todo el ar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno. Bienvenidos a los oyentes de Nuestro Oxígeno y bienvenida, Marianne. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué tema más emocionante y especialmente para mí, porque reconozco que la mujer que estamos, o que tenemos el privilegio de entrevistar hoy también, es una persona admirable, que ha sido persistente en esto de exportar mariposas, es algo increíble. Y que lo haya logrado y que hoy sea la única, casi que en el país, pues es un espectáculo y para nosotros es un privilegio que hoy Vanessa Wilches Restrepo nos acompaña en este programa. Juliette, ¿qué opina usted de todos estos colores tan bellos, tan hermosos que hay en nuestro entorno? Carlos Alberto, cordial saludo para usted, Mariana, nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Muy contenta de estar aquí con Vanessa Wilches Restrepo, nuestra invitada. Ella es gerente de la empresa Alas de Colombia, Mariposas Nativas Limitada. Y Patricia Restrepo Narváez, su señora madre, es autora del libro Nuestra Historia con Alas. Bienvenida, Vanessa Wilches, a nuestro programa. Muchísimas gracias, pues es un honor estar aquí y tener este espacio tan especial y con toda una audiencia que escuche esta historia con Alas. Pues maravilloso saber que esto fue el inicio de una tarea, de una tesis, de algo que usted como estudiante prácticamente tenía como misión frente a sus profesores. Ya habíamos tenido la oportunidad de dialogar con Vanessa y de verdad usted quedó gratamente impactada. Así es, Carlos Alberto. Y que en este momento los oyentes pues presten muchísima atención porque esta historia es espectacular, Vanessa. ¿Cómo nace la idea de empezar a exportar mariposas a otros países? Y esto también, ¿qué implicaciones tiene para la conservación y la preservación de estas especies reconociéndonos hoy como país número uno en biodiversidad? Bueno, pues fue algo muy especial en mi vida que se presentara esa oportunidad en que sin quererlo determinó la actividad que iba a desarrollar el resto de mis años. Yo actualmente sueño con mariposas, vivo mariposas, todo es con este tema. Y en aquella época cursaba octavo semestre de ingeniería industrial en la Javeriana. Y un profesor de planeación y evaluación de proyectos, que era la materia de apellido Mafla, nos pidió que analizáramos una idea de negocio, pero tenía que ser loca, una idea loca de negocio. Y recientemente llegábamos de un viaje familiar donde habíamos visto que las mariposas eran aprovechadas en países con estaciones climáticas que tenían que importarlas semanalmente para poderlas exhibir al turismo. Y el país líder que hacía esta actividad era Costa Rica, que es un país del tamaño del Valle del Cauca, con apenas 1.500 especies, mientras Colombia lo multiplica en área y en cantidad de especies. Hoy tenemos contabilizadas 3.877 especies de mariposas diurnas. Y ellos llevaban aproximadamente ya 15 años aprovechando este recurso. Entonces la idea loca que yo le planteé a esta materia y a este profesor fue exportar mariposas, como lo hacía Costa Rica. ¿Qué dijo su profesor cuando usted le llegó con esa idea loca? No, pues aterrado. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y eso cómo así? ¿Y eso para qué? ¿Y eso con qué se come? Y yo, no, eso es un negocio especialísimo que genera toda una transformación cultural hacia la conservación de bosques y del entorno natural porque hace que se cuiden las plantas nativas que son asociadas directamente a las mariposas. O sea, las mariposas usan plantas específicas de acuerdo a su especie para poner sus huevos. Entonces si esas plantas no están presentes, pues no hay mariposas y no hay cómo producirlas. ¿Y son tan importantes como las abejas porque son polinizadoras? Claro, son las segundas polinizadoras después de las abejas y los coleópteros y pues tienen un efecto y un papel imprescindible en la naturaleza y en el equilibrio ecológico. Entonces todo esto eran consecuencias positivas de ese negocio, pero el negocio per se era aprovechar algo de la biodiversidad que es un recurso renovable y que además genera un impacto social, además del ambiental, porque se puede desarrollar con las familias rurales, con comunidad campesina. Entonces en números sonaba muy bonito, funcionaba el negocio porque era para exportar en otra moneda obviamente, siempre se pagan y se negocian en dólares. No es que uno se fuera a volver millonario, pero era un proyecto sostenible económicamente. Entonces en ese proyecto de planeación y evaluación salió lindo, rentabilidad, viabilidad, factibilidad y todas esas cosas que uno evalúa. En el papel perfecto. En el papel perfecto. Entonces listo, primera barrera sorteada. Después llegó la tesis de grado, el trabajo de grado para optar por el título de ingeniera industrial. Entonces yo dije no, yo voy a seguir con esta vaina porque esto es algo muy lindo que de verdad puede hacerse realidad. Pero hasta ese momento no lo había decidido volver realidad. Hasta que mi director de carrera, Figueroa, se llama Álvaro Figueroa, dijo Vanessa, venga que la Javeriana va a impulsar la creación de empresa para los estudiantes. No queremos que sean empleados y que salgan a buscar empleo, sino que generen empleo, que generen desarrollo social y desarrollo para el país. Entonces tienen que ser empresarios. La invito a que usted sea empresaria. Y yo, ¿qué? Álvaro, ¿pero con qué? Pues con esa vaina de las mariposas, esa locura. Pero esto no es tan locura. Yo creo que eso no es locura. Usted tiene allí una mina de oro en las manos y una cosa que tiene pies y cabeza. Monte, por favor, el proyecto constituya legalmente la empresa y se lo valgo como práctica laboral. Entrégueme unos informes mensuales y esa será su práctica ya avalada. Además de que era mi tesis de grado, entonces yo maté todos los pájaros de un solo tiro para ser ingeniera industrial. Y allí desde octavo semestre mi mamá estuvo presente porque ella es abogada y fue quien investigó todo el marco legal que en Colombia era totalmente desconocido. No tenía antecedentes para poder hacer sobocría con mariposas con fines comerciales. En esa época que no había en internet le tocó escribir una carta al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Recuerda qué decía la carta? No, pues por favor sírvase presentar el marco jurídico para establecer aprovechamiento con sobocría de mariposas. Y resulta que ellos empezaban a hablar de un tema que retumbaba mucho, inclusive en medios en esa época, que se llamaba Negocios Verdes y Biocomercio Sostenible. Entonces Negocios Verdes inclusive era un departamento recién creado en el Ministerio de Medio Ambiente. De pura coincidencia. Y no tenían casi proyectos. Cuando llegó la carta de mi mamá, esta gente del Ministerio se volcó inmediatamente a buscarnos y a decirnos, vengan señoras, ¿ustedes qué es lo que están hablando? ¿Cómo así? ¿Qué mariposas? ¿Qué qué? Venga y nos cuenta. Pues nos tocó coger avión a Bogotá, recuerdo muy bien, a sentarnos con los del Ministerio y los del Departamento de Biocomercio Sostenible y Negocios Verdes, a explicarles de qué se trataba el negocio en el que el mejor modelo era Costa Rica y explicarles que en Colombia probablemente tendríamos mucho potencial. En aquella época no había inventarios porque la guerrilla no nos dejaba entrar a nuestros bosques y selvas a hacerlos. Y simplemente creíamos que éramos muy ricos. Hoy sabemos que somos el primer puesto en el mundo. En aquella época no, estamos hablando de hace 22 años. Entonces ellos dijeron, sí, probablemente somos un paraíso para las mariposas. Está este marco para babillas y bobas y chigüiros vertebrados. Las mariposas son invertebrados y son insectos. Entonces no tenía nada que ver lo que íbamos a hacer con la norma ambiental que existía en Colombia. Nos tocó empezar a adaptarla y a mirar junto con la autoridad ambiental de acá, del Valle del Cauca, que es la CBC, por dónde coger ese trompo en la uña, como decimos. ¿Y cuánto tiempo demoró ese proceso? Se determinó que se necesitaba una licencia ambiental y finalmente nos tomamos 18 meses en adquirirla, que hoy, déjenme decirles, es un tiempo récord. Porque desafortunadamente en Colombia una licencia ambiental para zoocría de mariposas se está tomando años, muchos años. Conozco experiencias que llevan siete años, ocho años tramitando una licencia ambiental. ¿Por qué nos miden con el rasero de los hidrocarburos, de las hidroeléctricas, de las petroleras? Que no debería ser, para nada, para nada. Ellos sí impactan el ambiente, el medio ambiente, nosotros no. Nuestro impacto es positivo, es todo lo contrario, deberían estimularnos, no bloquearnos. Pero todavía falta mucho conocimiento y entendimiento alrededor de esto y apenas está revisando la norma para aterrizarla un poco a la especificidad de las mariposas. ¿Siguen hablando de vertebrados? Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Nuestro oxígeno, la otra rata. Usted se convirtió en noticia no solamente nacional sino internacional, con titulares como mariposas criollas de exportación. Vanessa Wilches, cabeza de alas de Colombia, logró la proeza de enviar desde Cali 8500 unidades a Bélgica y Francia. Entre cristálidas, insectos vivos y disecados. Es el primer ensayo de biocomercio del país, otras dos empresas le siguen los pasos. Hasta hoy no nos lo siguieron, seguimos solos. Intentaron, pero la frustración es tan grande que en la mitad del camino claudican. Usted es un ejemplo de persistir, resistir, insistir y no desistir. Exactamente, esa es una de las frases favoritas del papá de mi esposo y es la que más aplicamos en esta empresa. ¿A dónde está exportando en este momento? A Estados Unidos y Canadá actualmente. Pero hemos pasado por 13 países diferentes en el trayecto de estos 21 años. Veía en el libro de su señora madre una frase bien interesante que dice allá, a 1600 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura oscila entre los 17 y 22 grados centígrados, en medio de los odios de uno y otro bando, alas de Colombia produce alrededor de 2000 mariposas mensuales, como testimonio claro de que la guerra no puede cortar el vuelo de la vida. ¡Qué belleza! Esa fue una introducción de Osiel Villada, a quien se envió uno de los primeros ejemplares impresos de este libro, porque fue muy inspirador lo que dijo allí, lo recordamos mucho, y es como la fiel realidad y radiografía de lo que vivíamos, ¿no? En medio de odios, porque nos tocó entre paramilitares y guerrilleros. ¿Cómo hicieron? Y militares. Porque estamos hablando de que esa diversidad de mariposas endémicas, pues estaban en una zona donde acceder era, pues los temas de seguridad eran muy complejos, ¿ustedes cómo hacían? Pues el trabajo allí nos lo hicieron las mariposas, la verdad, porque sensibilizaban tanto a esta gente armada, que ellos nunca nos vacunaron, nunca nos pidieron cuota de dinero para estar allí presentes en la finca, y más bien era su sitio de relax y como su bandera de decir que es que esta gente trabaja para la comunidad y con la comunidad, que desde el punto de vista social que defendemos no les vamos a hacer nada, y nos dejaron trabajar, pero era todo el tiempo viéndolos armados hasta los dientes, pasar por la portada de la finca y de su criadero, y decir es que el comandante quiere relajarse, ¿será que lo dejan entrar al mariposario? Era muy tensionante, pero confiábamos en que lo que estábamos haciendo tenía tantas bases de impacto social ambiental, que trascendió esa guerra que se vivía allá, y nos dejaron trabajar y nosotros seguimos trabajando. Entonces tuvimos como esa fortaleza y esa valentía, sobre todo con el ejemplo de mi papá y bueno y de mi mamá, de no amedrentarnos frente a ellos y confiar en que íbamos a estar bien y nunca nos iba a pasar nada, y así fue. Seguimos en medio de vuelos de mariposas. Muchas veces hay personas que ven gusanitos o ven orugas y se asustan y las rechazan, y a veces las envenenan y resulta de que es el proceso de la mariposa. Esa oruga tiene que alimentarse para luego entrar en ese proceso de transformación, hasta que se forman sus alas y luego sale una bellísima mariposa. Hablemos un poco de este tema tan interesante de lo que nos enseña la naturaleza. Bueno, pues esa metamorfosis inclusive tiene una analogía con la vida humana de transformación completa. Nosotros hemos hecho inclusive un estudio de toda la filosofía y de toda la espiritualidad a la que invita la metamorfosis de la mariposa en diferentes civilizaciones y culturas, y hemos encontrado cantidad de creencias, historias, leyendas que inspiran muchísimo y que inclusive han sido fuente de todos los textos y rituales que acompañan nuestros productos para liberar mariposas en eventos sociales especiales, en matrimonios, en bautizos, en aniversarios, cumpleaños. O en los regalos vivos de maripupa de ver nacer mariposas. Esta metamorfosis es más que inspiradora, es una maestra de la paciencia, como bien lo decías, porque no se puede forzar a la naturaleza, no puedes forzar los eventos ni los cambios que ella va presentando desde que es un huevo. Pasa por un gusano, que mal llamamos gusano, pero que es oruga. Larva al principio, luego oruga, pero son sinónimos prácticamente. Y casi todos los que vemos comiendo en una planta son mariposas en potencia, que es lo que la gente desconoce y pues les aterra, le tienen miedo, creen que casi todas pican y resulta que así tengan setas o chucitos. No pican, inclusive tú las puedes acariciar en el sentido que es y no te van a urticar la piel ni te van a generar nada, por más notorio que se hagan sus colores y sus setas. Entonces, todas son mariposas en potencia, muy pocos ejemplares de orugas no se convierten en nada, son muy poquitas las especies. Y la otra clase de orugas o larvas son las de los coleópteros, que usualmente no están sobre las plantas, sino sobre troncos o sobre la tierra. Pero casi todo es una etapa de la metamorfosis que va a generar un cambio después en un ejemplar, en un ser mucho más especial y más lindo que este que se arrastra y come y ya. Pero es una etapa necesaria, así como el humano se estrella, la embarra, se equivoca y es cuando yo digo que se arrastra, porque está en ese aprendizaje, entonces es como cuando somos orugas. Antes hemos sido un huevo en el útero materno. También tenemos una metamorfosis maravillosa y ahí está la magia de la vida y Dios le entregó a la mujer esa magia de la maternidad y que en su vientre lleve la vida de todos los seres humanos. El día que no exista la mujer se acaba la vida. Por eso son ustedes tan valiosas. Pues gracias por el homenaje y es un recorderis que nos da la mariposa. Esa capacidad de generar vida, porque desde que ya son un huevito ya viene allí un ser que se va a volver hermoso con unas alas y va a volar. Pero el tema que venía yo desarrollando es que toda la vida humana nos estamos arrastrando. Somos como una oruga aprendiendo, tratando de crecer, de mejorar y solo cuando llega a un tamaño suficiente la oruga cesa de comer, que es como que cesa de aprender y se encapsula en su propia piel, en el caso de las diurnas, de las mariposas diurnas, y se transforma en pupa o crisálida. Allí hay unos mágicos cambios internos a nivel celular que inclusive todavía sorprenden a la ciencia porque la anatomía de una oruga es completamente diferente a la de la mariposa adulta. La mariposa adulta saca patas largas y delgadas cuando las de la oruga eran gordas y corticas. ¡Qué cambio, qué cambio! Es impresionante, sí. Saca ojos grandes, cabeza, tórax, abdomen, cuatro alas y genera colores que inclusive no tienen nada que ver con los colores que tenía cuando era oruga. Nada que ver. La pupa también es de un color distinto al que va a ser la mariposa adulta. No hay ninguna asociación de colores allí y todo es sorpresa, todo es espectacular. Bueno, Marían y Juliet tienen unas notas muy lindas en relación a las mariposas. Dice Sueños en Azul Cuando canta la aurora la luz de un nuevo día tus ojos asombrados verán la magia divina de una nueva vida que empieza a nacer. Es una mariposa de azul toda vestida que despliega sus alas con gracioso movimiento renovando tu fe en la vida y llenando el mundo de alegría con su maravilloso aleteo Saldrás en majestuoso vuelo para cumplir tus sueños y tu anhelo. Lo escribió mi papá Era poeta, era medio poeta Músico, cantante y médico pediatra Y tienen muchos poemas Por ejemplo está este que se llama Tus sueños a volar El supremo hacedor del universo Queriendo congraciarse con tu anhelo Puso en tus manos un ser maravilloso Pletórico de vida y mil colores Este pequeño ser de fantasía Que hoy te llena de fe, de amor y alegría Que vuelve realidad todos tus sueños Es una linda y sutil mariposa Déjala en libertad Y que el ser supremo te conceda la dicha y la armonía Que lleva con su encantador vuelo ¿Este de quién es? De mi papá también Todos son de mi papá Sí, José María Wilches Álvarez Tiene las iniciales inclusive al final La mayoría de las impresiones De la leyenda que entregamos siempre A manera de separador del libro Y le queda a las personas de recuerdo Vanessa, algo muy importante es que Digamos, a donde llegan las mariposas Pues hay flores, hay color en el paisaje Hay belleza Pero cuando llegan de la forma como ustedes Las envían a diferentes partes No solamente de Colombia Sino del mundo También puede llegar Para, digamos, liberarlas En el momento que alguien haya perdido Un ser querido Hablemos un poco de esos momentos También, Carlos Alberto Quiero complementar algo Es que he visto algo espectacular Y es cuando se va a dar La definición del sexo del niño Si es niño o niña Eso ha sido espectacular también Entonces, para muchísimos momentos Para cuando llega una nueva vida Pero también cuando alguien ha partido O un matrimonio Exactamente Ellas sirven para toda ocasión Inclusive por eso Yo cada semana llegaba Donde mi papá a papá Necesito otro poema Necesito otro escrito Esta vez para 15 años Esta vez para los niños Entonces está magia para la infancia Mariposas en tus 15 Regálale todo Bueno, una cantidad de textos Porque precisamente Cada ocasión Es acorde para tener mariposas En todo cuadra La simbología es muy amplia Y para este tema Por ejemplo De los fallecimientos Y de despedir a seres queridos Ha sido mágico Inclusive Quiero contar Que Irónicamente Este enfoque Puntualmente Al que mi mamá y yo temíamos Y al principio No queríamos darle ese enfoque Las mariposas Porque lo habíamos hecho Para matrimonios Para festejos Para cumpleaños Pero Un día alguien me dijo Bueno Leí Que la cultura maya Creían que El alma Se volvía una mariposa Porque Porque ellos Llevaban flores A las tumbas Y siempre Las flores Las perseguían Las mariposas Entonces Los mayas creían Que es que El alma Estaba en esa mariposa Ahí despidiéndose De ese cuerpo Y creían Pues que se había vuelto Mariposa Entonces Leí eso Y varias personas Dijeron Yo quiero hacer algo lindo Más que sembrar un árbol En la despedida De un ser querido Y empezaron Como a pedir Unas para eso Y nosotros No Pero ese enfoque Como de tristeza Como de duelo No queremos imprimir Solo a las mariposas Resulta que ha sido Completamente separado De los festejos Y de las Como De los momentos felices Y no se ha Enturbiado No se ha No se ha dañado Esa imagen De las mariposas Por usarlas en esto Y lo que les quiero contar Es que En la época De la pandemia Se cerraron Los puertos internacionales Se cerraron Las exportaciones Vimos el panorama negro Para las de Colombia Como muchos En todas sus empresas Por diferentes aspectos Pero La salvación De la empresa Fue las mariposas Para consolar Porque la gente No podía enterrar A sus muertos Ni despedirlos Siquiera Ni velarlos Ni siquiera Les entregaban el cuerpo O sea Era horrible Y tenían que padecer Ese dolor Solos en sus casas Y empezaron a llegarles Cajas Con mariposas Que los acompañaban Y les permitían Hacer esa catarsis De ese desprendimiento De esa despedida Dejar ir Dejar partir Dejar volar Ese ser querido En esas mariposas Entonces eso salvó Nuestra empresa Porque no paré De vender Y antes vendí más Desafortunadamente Por tantos fallecimientos En el COVID Y llegaban con Tan bellas notas Como esta Ahora que ya no estás aquí Que tu partida Es definitiva Debes saber Que siempre seguirás En la memoria Y el corazón De todo aquel Que te quiso Cuánta alegría Dejaste de recuerdo Cuántos momentos Gratos compartidos Tantas risas Y carcajadas A tu lado Te vas Y dejas mucho más De lo que recibiste Compañía Amor y alegría Dejaste a tu paso Gracias por ayudarme A levantar Y sentir De la vida Un abrazo Recibe sentimientos De nostalgia Y agradecimiento En las alas De estas mariposas Que volarán Hasta ti Con afecto Ese lo escribió Mi mamá Y lo escribió No me la van a creer Inspirada En el fallecimiento De las mascotas De esos seres queridos Que no son humanos Pero son seres queridos En las vidas De personas Que inclusive Las consideran Sus familiares Entonces la inspiración De ese texto Que inclusive Al oírlo Es perfectamente Adaptable para humanos Lo hizo inspirada En el fallecimiento De las mascotas Y lo entregamos Usualmente Para mascotas Por el tema De la decoración Del separador Pero Pues suena perfecto Para cualquier pérdida ¿No? Claro Es algo muy bello Vanessa Muy inspirador Hemos visto El amor La dedicación La paciencia La entrega Que han tenido En esta hermosa labor Yo le tengo Una pregunta Vanessa A las de Colombia ¿Ha llegado A mariposarios De exhibición? Claro Esos son nuestros clientes En otros países Es exactamente Es el mercado Que atendemos Ellos Exhiben mariposas Importadas De países tropicales Como nosotros Como Costa Rica Porque no Pueden Criarlas allá Por las estaciones Climáticas Y naturalmente Tienen muy Poquitas especies Vuelan en su entorno Cuatro o cinco Mariposas diferentes No más Entonces la gente Paga Por entrar a caminar Entre mariposas Ese es el mercado Que existe Y es todo Un invernadero Prácticamente adaptado Al clima tropical Microclimatizado Microclimatizado Y es que es todo O sea es una consolación Muy grande En pleno invierno Imagínense ustedes Una temperatura Menos cero Menos cuatro Menos tres O sea podría haber Mariposas Sentirse en un lugar Diferente Yo creo que eso Consuela tanto Y entrar y sentir La humedad Del trópico El calor La temperatura Alta Ver las platanillas Las heliconias Las flores tropicales Que también tienen que Sembrar en esos entornos Pero claro Ya producir Las mariposas Ellos para surtir Esa exhibición De manera permanente Sale muy costoso Porque primero No tienen el clima Y segundo No tienen ni las plantas Ni el suelo Entonces sale mucho más costoso Que importarlas Semanalmente Entonces ahí está El mercado Que probablemente No se acabe Porque siempre Habrá estaciones climáticas Y siempre será más caro Crearlas Que importarlas Entonces nuestros clientes Están en toda la franja Norte del mundo Bueno y en la franja sur En algunos países Chile por ejemplo Tenía mariposarios Recientemente Los cerropos Por pandemia Y esto Pero siempre llegan A países de estaciones climáticas Allá está muy controlada La importación De fauna silvestre Extranjera Entonces De allí no pueden salir Las mariposas Que llegan de Colombia O de Costa Rica O de cualquier parte Allí nacen De su pupa Son exhibidas Y mueren Son regulados Y controlados Por las autoridades ambientales De cada país Y para su entrada Su importación Se requieren Una cantidad De permisos Con los que Alas de Colombia Debe cumplir Hay mariposas Estamos en el mundo De las mariposas Hoy con este programa ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo contactarse con usted? ¿Dirección? ¿En dónde están ustedes? Pues disponibles Para atender al público Todo debe ser por redes sociales Cuéntenos un poco de esto Bueno Tenemos un punto físico En Cali En el norte Que está Cerca de Pasarela Y Centro Comercial del norte La dirección es Avenida Quinta Norte Número 26N47 Estamos También en redes sociales En Instagram Con arroba Alas de Colombia Y en Facebook Con mariposas Alas de Colombia Y pues Lo más importante A nivel nacional Es que nos pueden ubicar Por nuestra página web www.alasdecolombia.com Donde pueden adquirir Todos nuestros productos Por medio del carrito De compras Mandamos maripupa A todos los rincones De Colombia En unos empaques especiales Que es la pupa De la mariposa Para verla nacer En diferentes presentaciones Llega en una caja Muy linda Que ofrece Toda una dinámica De armado Es una terapia Sanadora Para el duelo O un regalo especial Para cualquier evento De cumpleaños De celebración Entonces Por ahí nos pueden encontrar Hay algo muy importante Y en este programa Siempre queremos transmitir Un mensaje constructivo Con cada invitado Hoy se está hablando De las abejas Que hay que protegerlas Y que se están Acabando las abejas Y si se acaban Las abejas Se puede determinar Muchos alimentos Se puede determinar Digamos La seguridad alimentaria En muchos lugares Y ya está pasando ¿Qué pasa? ¿Y qué debemos decir De las mariposas? Que son Tanto O más importantes Que las abejas Porque les cuento Que es que las mariposas Visitan Visitan más variedad De flores Que las abejas Las abejas Tienen una Una proboscide O una lengüita Que entra solamente A ciertas flores Pequeñas Calis corto Donde ellas pueden acceder Para poder tomar el polen Y producir la miel Mientras que las mariposas Con su lengua más larga Pueden visitar Más variedad De flores O sea que tiene Un amplio espectro De polinización Para más flores Más plantas Y son supremamente Importantes Polinizadores Se ha generado Actualmente Una ley Para los polinizadores En que se resalta Mucho la importancia De las abejas De los colibríes De los coleópteros Y se dejó Un poco por alto Se pasó un poco Por alto A las mariposas Por desconocimiento Diría yo Porque además No se ha estudiado Suficiente O no se ha promovido Este conocimiento Lo suficiente Y desde un escritorio Se elegirla Y se habla del tema Y obviamente El que más información Ofrece Son las abejas Es una actividad Muy muy antigua En el mundo Pero con las mariposas La actividad Es muy reciente Entonces es Como un llamado A la gran importancia Que tiene Hablar más Sobre las mariposas Y su importancia Ecológica Como bioindicadores Porque su presencia Indica también La presencia De ciertas plantas Y puede saber Sobre la salud Del entorno Si hay o no Mariposas Qué interesante Esta información Vanesa Wilches Restrepo Nuestros oyentes Les agradecemos Y les recordamos Las redes sociales Facebook Nuestro Oxígeno Oficial Gaya Tierra Viva Portales web www.nuestrooxigeno.com www.gayatierraviva.com Donde pueden escuchar Nuevamente este programa En www.calirradio.co Y también nos pueden Contactar a través Del whatsapp Al 316-830-6307 Juliet Muchas gracias También a usted Carlos Alberto Marían Y nuestra invitada Vanessa Muchas gracias Por este hermoso Espacio Y el llamado Es a que Hablemos más De las mariposas Conozcamos más Sobre este tema Regalemos mariposas Es para toda ocasión Bueno queremos Agradecer hoy Este momento Maravilloso Y esta conexión Con nuestra historia Con alas Que es la historia De Vanessa Su señora madre Su familia Y al mismo tiempo Todo este proceso Maravilloso De las mariposas Gracias amables oyentes En nombre de Mariana Aguilar Quintero Juliet Mora Oscar Giraldo Ceballos Andresa Ponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra Y esta emisora Le deseamos a ustedes Lo mejor De lo mejor Recuerda Que si quieres Escuchar Más contenido Como este Educativo Debes darle like Suscribirte Y activar La campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones